Es un evento que venimos organizando hace varios meses con la participación de muchas instituciones y vamos a hablar de esto, de las tecnologías dentro del sector agropecuario, las tecnologías para que el productor las pueda adoptar, tecnologías que están en el país y queremos que el productor las conozca, que las pueda aplicar y por eso vamos a hacer una serie de charlas con expertos que vienen desde distintos lugares del país y también con una muestra estática, comercial y una muestra dinámica que la vamos a hacer en la chacra del INTA, dinámica donde vamos a ver el funcionamiento de maquinaria agrícola para cosecha y digamos de cultivos forrajeros y cultivos frutihortícolas. Así que sí, estamos organizándola para mañana y pasado, o sea el 6 y 7, vamos a tener un programa bastante concentrado porque son muchas charlas. Los 30 expositores. Claro, tenemos muchas charlas cortitas en tiempo, son de media hora y van digamos como un sistema de capacitación más específico, entonces lo hemos diseñado de esa manera. Vamos a hablar de cultivos de alfalfa, como les decía, y cultivos frutihortícolas, de buenas prácticas agrícolas, de maquinaria, de semillas de alfalfa. También vamos a incorporar un poco de tecnología con respecto a energías renovables, con el tema del riego, el riego presurizado, o sea, este tema de usar el agua más eficientemente en el sector agropecuario. Tiene un panorama mucho más amplio, ¿no? ¿Qué abarca esto del uso de la tecnología implementada a la agricultura? Sí, siempre es bueno mencionar que las tecnologías se dividen en blandas y duras. La tecnología dura es por ahí ver una imagen de un tractor y comprar esa tecnología. La estamos justo viendo. Claro, justo la estamos mirando. Y ese tractor involucraría una tecnología dura con todos los avances que tiene hoy dentro de la agricultura de precisión, de la ganadería de precisión, que son aspectos muy importantes que se están aplicando en el país fuertemente y acá en menor medida. Pero, en definitiva, también tenemos un tipo de tecnología blanda. ¿Qué significa esto? Que es una tecnología que hace a la gestión, que hace a las buenas prácticas agrícolas, que las sabemos llamar nosotros, al cuidado de la sanidad, al cuidado, digamos, de los costos, de los valores que tiene cada sistema de producción. Y por eso, entonces, en nuestro programa de la agroproductiva, en este momento estamos involucrando un poco de ambas cosas, una tecnología dura y una tecnología blanda. La charla se da para introducirte en el tema, pero después tiene que haber un diálogo, tiene que haber una ida y vuelta que nos va a enriquecer muchísimo en este tema. ¿No es cierto?